Andando por las calles otra vez El tiempo se detiene ante mis pies Empiezo a recordar Aquellos días que viví Aquellas borracheras junto a ti Con la casita, el tiempo pasará Andando por las calles otra vez El tiempo se detiene ante mis pies Empiezo a recordar, a recordar Quiero volver Volver aquellos días que viví Aquellas borracheras junto a ti El tiempo pasará, pasará Quiero volver La luna crece sobre mí Y las luces ocultan su desnude Empiezo a recordar Aquellos labios que besé Y las luces de infidelidad Que quiero borrar Andando por las calles otra vez El tiempo se detiene ante mis pies Empiezo a recordar, a recordar Quiero volver Volver aquellos días que viví Aquellas borracheras junto a ti El tiempo pasará, pasará Quiero volver Andando por las calles otra vez El tiempo se detiene ante mis pies El tiempo se detiene ante mis pies Empiezo a recordar, a recordar Quiero volver Volver aquellos días que viví Aquellas borracheras junto a ti El tiempo pasará, pasará Quiero volver Andando por las calles otra vez El tiempo se detiene ante mis pies Empiezo a recordar, a recordar Quiero volver Volver aquellos días que viví Aquellas borracheras junto a ti El tiempo pasará, pasará Quiero volver El tiempo pasará, pasará Quiero volver En el tiempo pasará, pasará Quiero volver En el tiempo pasará Muchas gracias Un pequeño homenaje A aquellas borracheras que nos cogíamos Cuando éramos jóvenes y guapos En el tiempo pasará, pasará Quiero volver En el tiempo pasará Quiero volver